Hemos meditado otros años sobre tantas cosas de Navidad sobre aquella frase tan bonita que nos cuentan tanto Mateo como Lucas los dos especialistas en Navidad, los dos únicos que cuentan la Navidad los dos coinciden a hacer una apreciación cuando los magos de San Mateo llegan a Belén, guiados por la estrella y cuando los pastores de San Lucas llegan a Belén, anunciados por un ángel ambos encuentran al niño con su madre in venerum puerum cum matre ellos esta expresión es estupenda, como saben y como dijimos el año pasado y otros años me parece tanto Mateo como Lucas montan un pesebre, un nacimiento igual que lo montamos nosotros con sus piezas y con sus significados esto conviene recordarlo porque yo siempre me imagino que San Lucas y San Mateo después que hubieron escrito el Evangelio, hoy es seguro que los primeros capítulos son los últimos que escribieron, escribieron el Evangelio a partir del bautismo del Señor como hace San Marcos todavía y cuando tuvieron terminado el Evangelio para sus comunidades Mateo y Lucas debieron preguntarse o la comunidad, la pequeña comunidad como esta nuestra debió preguntarle bueno y como empezó todo esto vamos a ver, tú piensas con el bautismo que el niño tiene 30 años y como empezó todo por eso se metieron los dos a hurgar en la infancia de Jesús igual no sería su sorpresa esto me imagino yo, enorme sorpresa, no encontraron nada este hombre fabuloso que ya ellos exhiben en el año 70 que en el año 70 ya había comunidades por toda Siria y por Palestina comunidades cristianas pequeñitas pero fervorosas este hombre que con su predicación su muerte y su resurrección y su ascensión había levantado este movimiento cristiano que entonces empezaba ya debió ser un hombre grande desde el principio y estos dos hombres pensaron, Mateo y Lucas bueno pues vamos a investigar a ver qué hay de la infancia porque seguramente sus compañeros contemporáneos que quedan a lo mejor quedaba María no lo sabemos, a lo mejor había muerto ya contarán cosas de la infancia bueno y se encontraron con que nadie sabía nada para su asombro o sea que no, de la infancia del Señor la infancia son 30 años porque lo que sabemos de Jesús son apenas dos años el bautismo, la predicación y la muerte esto sucede en dos años de manera que si Jesús vivió 30 y algunos años pues 30 años de silencio y me figuro que San Mateo y San Lucas cuando no encontraron nada debieron pensar se convirtieron, supongo yo no entiendo, claro es que cuanto más grande uno es menos ruido hace los que somos pequeños hacemos ruido muchas veces pero los grandes no hacen ruido y cuando Dios llega no hace ruido no hace ruido bueno y encontraron muy pocas cosas pero ciertamente encontraron una cosa que les debió llamar mucho la atención todo empezó en Galilea en el norte de Jerusalén a 140 kilómetros al norte en Nazaret un pueblecito de Galilea todo empezó allí y empezó ellos no saben cómo ahora diremos algunas cosas de estas no saben cómo pero ciertamente adivinaron que todo el secreto de la vida y del éxito y de la muerte de Jesús todo el secreto hay que buscarlo en la profundidad del silencio de Galilea todo el milagro y la maravilla de la vida del Señor se fue cuajando poco a poco en un inmenso y largo silencio de 30 años el secreto está en Galilea por esto ustedes verán que San Lucas empieza diciendo que un ángel bajó del cielo y fíjate en vez de ir a Roma que era espléndida aterrizó en un pueblecito de Galilea en Nazaret bueno y no podía venir a Jerusalén que por lo menos había el templo de Yahvé y los sumos sacerdotes y la gente gorda pues el ángel aterrizó mal y fue a dar en Nazaret esto ya es importante Nazaret otra vez Galilea luego San Lucas dice que de Nazaret como José era de la estripe de David puede apadronarse a Belén y nació Jesús en Belén como ya sabemos y esto no nos interesa pero sí que interesa que todo empezó en Galilea y empezó con la llegada de un ángel y esto tiene tanta importancia que ustedes recordarán que los evangelistas el día de Pascua cuando el Señor resucita se aparecen unos ángeles dicen los evangelistas que unos ángeles se aparecen a las mujeres se acuerdan no a los hombres los hombres no tienen vista para ver estas cosas las mujeres sí o ya lo veremos de esta importancia se aparecen a las mujeres los ángeles de la resurrección y les dijeron y decirles a los discípulos que si le quieren ver ha de ser en Galilea mira si les había quedado lo de Galilea el Señor había muerto en Jerusalén y estaba enterrado en Jerusalén y ahora le van a ver en Galilea a 140 kilómetros llevaban tan adentro los discípulos esta idea que incluso los ángeles la corroboran y dicen a las mujeres decirles a los discípulos que si le quieren ver ha de ser en Galilea y eso que significa lo vimos un año ya Galilea es el lugar del trabajo y del silencio donde el Señor se prepara para su vida pública los discípulos y nosotros que somos testigos del resucitado si le queremos ver resucitado ha de ser en Galilea en la tarea de silencio de cada día donde nacen los milagros este es el primer milagro ¿cómo se explica el éxito tan enorme de Jesús? se explica en Galilea esto que dice el Evangelio ¿cuál es el secreto de la santidad de un santo? el recogimiento y el silencio ¿cómo hace uno para ver a Jesús resucitado en la tarea del silencio de cada día? de esto usted sabe mucho nosotros no tanto que estamos por ahí fuera pero en el silencio de cada día se tragua el milagro de toda una vida así que partamos de este punto Galilea es el secreto tanto para empezar Jesús empezó en Galilea como para terminar los discípulos le ven en Galilea no hay más que un lugar en toda la tierra en el cual se prepara la vida fecunda y desde el cual se ve la resurrección del Señor y es el silencio del quehacer cotidiano cumplido en paz y en convicción de amor bueno pues dicho esto ahora vamos al nacimiento del Señor todo empezó en Galilea y Galilea sigue siendo el lugar del misterio y de la explicación de las cosas digo que conviene que ahora ya coloquemos la cosa porque como vamos a hacer el pesebre como cada año ¿verdad? vamos a usar las piezas del Señor del Señor aparecido entre nosotros que nos dan los evangelistas y pondremos como siempre en el nacimiento ustedes ya lo han montado todavía no todavía no no lo montan en el convento y que no se les vaya que no se les vaya porque se puede morir de frío digo pues que cuando uno monta con tanto cariño el pesebre y que hay que insistir en que hay que montarlo siempre porque es una catequesis San Lucas y San Mateo no escriben para escribir no escriben historia porque no la saben es una noche oscura lo de Galilea y no ven nada pero en vez de escribir historia que no la han podido aclarar si que montan un pesebre y nos dan las piezas hacen catequesis y les dicen a su pequeña iglesia no hemos encontrado datos pero de los pocos datos que tenemos os vamos a hacer un sermón y estos son los dos primeros capítulos de Mateo y de Lucas un sermón no son historia bueno pero las más jóvenes no os asustéis la historia es lo pequeño las cosas que se pueden contar que son la historia es que se pueden contar pero las cosas que no se pueden contar no hacen historia porque no se pueden contar de grandes que son mira porque la gente entiende que lo que se puede contar es lo verdadero no si claro es verdadero lo que se puede contar pero es pequeñito porque se puede contar lo que no se puede contar esto tiene importancia porque no cabe no cabe recordad a San Agustín con la concha en el mar verdad quería pensar en el misterio de la Santísima Trinidad de San Agustín y se decía como les explicaré yo a mis fieles de Hipona el misterio de la Santísima Trinidad y como estaba en Cartago aquí en África al lado San Agustín se paseaba por la playa un día vengan a darle vuelta al misterio de la Trinidad se encontró con un angelete de una concha que metía agua en un agujero que había hecho en la arena y San Agustín que era obispo pero era humilde como toca se acerca al niño y le dice ¿qué haces guapo? y el niño dice pues meto el Mediterráneo en el agujero y San Agustín dice no es que no es posible y el niño dice ¿y tú que no ves que no es posible meter en la cabeza la Santísima Trinidad? ya está ¿ves? no cabía pues la historia del Señor de los primeros 30 años no cabe y por esto no la sabemos la sabremos en la eternidad pero sin embargo los discípulos Lucas y Mateo que saben que no se puede contar la historia porque no cabe en el agujero de la arena si han hecho un sermón que hay que leer siempre con mucha intención las moncas ya saben de otros años que hay que estudiar pieza por pieza porque las tienen todas colocaditas ponemos al niño a la madre a San José y luego unos magos que son de San Mateo y unos pastores que son de San Lucas y que más y nada más lo que si puedes poner es un buen paisaje por delante porque cuando el Señor llegó dice San Gregorio le sintieron llegar todas sus criaturas le sintieron llegar las estrellas porque las había creado y olían a sus manos todavía le sintieron llegar los pinos y las montañas y la nieve y el río y el patito y el pececito entonces hay que ponerlo esto es el paisaje pero el paisaje humano es corto María José el niño unos magos que solo son de San Mateo y unos pastores que solo son de San Lucas y que más y nada más no hay que poner nada más pues no había más hombre si usted quiere poner un pastor que soy yo sí porque uno tiene ganas de ir pero de aquel tiempo no había más y uno dice oye pero podríamos poner por lo menos a Herodes que era el rey no lo ponen ni Lucas ni Mateo pues podríamos poner a ver el representante Roma Roma era la señora del mundo el imperio romano y era Augusto el jefe y tenía un representante Pilato que estuvo 40 años por allí pues Pilato debía estar allí en la cueva y a veces lo pone con la imaginación no lo pongas a Pilato no estaba ni Lucas ni Mateo lo ponen no estaba bueno pero mira como venía el Mesías y venía esperado por todo el pueblo el pueblo de Dios de Israel que llevaba dos mil años esperando al Mesías tenía unos representantes oficiales de Dios los sumos sacerdotes los curas no pongas ni un cura que no estaban no estaban los curas y vas pensando y dices oye aquí hay muy malas intenciones claro están predicando y como tiene gente que les escucha estive en este evangelio que luego será leído en su pequeña iglesia y por detrás la gente seguro que preguntó ya el primer día que escucharon a Lucas diciendo oye pero no había más gente que esta Pepe y María y el niño y nada más oye pero los curas de Israel no señor la misma cura y los sabios los sabios los que sabían la escritura de memoria los escribas ni uno y los fariseos que eran los santos se acuerdan los fariseos un día subió un fariseo al templo dice el señor la tenía con ellos y decía en el templo señor yo no soy como los demás y te doy gracias porque yo ayuno cuidado con la comunidad y cuando uno ayuna y hace penitencias y el día cruz cada día debe ser muy santo ya les conté a la madre yo tenía maestra novicias yo empecé haciendo así y me dijo todo este mes no quiero que hagas el día cruz mi maestra novicias se dio cuenta que lo hacía para que me vieran y me prohibió claro es que hay que prohibir hacer cosas buenas porque hacemos cosas buenas para que nos vean como el fariseo señor te doy gracias que yo ayuno todos los sábados y voy al templo todos los sábados y pago diezmos y primicias y no soy como los demás y Jesús dice el tonto este se fue sin justificar a su casa hay que hacer las cosas con humildad muy bien pues los fariseos los santos de él tampoco estaban oye aquí hay un vacío muy sonoro esto está claro que está estudiado no estaba ninguno de ellos y por qué no estaban ahora viene el tema de hoy muy sencillo primero componen el tema así que no pongan usted ningún cura que no hay curas ni obispos ni papas nada el papa lo ha visto el papa es humilde aunque es duro es humilde y ha dicho hace unas semanas dejó una inmensa verdad cuando otra vez le iban con el sacerdocio de las mujeres que supongo que llegará algún día pero este papa no lo quiere muy bien entonces ya se debió enfadar y soltó un speech que dijo en la iglesia de Jesucristo la grandeza no es la jerarquía sino la santidad fíjate no parece de él lo que nos hace grandes en la iglesia de Jesús no es la jerarquía no es ser papa obispo o cura es la santidad luego cualquier monjita de clausura pequeñita y desconocida que es santa como santa es más cristiana que el papa en persona la jerarquía no añade nada esto a partir que no lo sabemos los cristianos a Carlos Boitila que es el papa cuando le hicieron papa no le añadieron ninguna santidad tenía la de antes fíjate y uno puede ser obispo de siete diócesis a la vez se puede ser obispo de siete diócesis a la vez y no es más cristiano que cualquier tontín cristiano a menos que sea más cristiano el papa así como hombre es más santo que yo es más santo que yo pero si como hombre es menos santo que yo el ser papa no le hace más santo que yo fíjate está muy bien dicho en la iglesia de Jesús la grandeza no es la jerarquía es la santidad y por eso el papa puede ser y seguramente es mucho más pequeño como cristiano que alguna monjita de clausura fíjate pero pues ahí viene el tema de hoy acabamos de decir que en torno al pesebre en torno al nacimiento tanto Lucas como Mateo no ponen personajes ponen muy pocos los magos y los pastores pero no ponen personajes conocidos que serían los curas y ahora empezamos a ser claro es que los curas eran curas pero no eran santos y los fariseos que eran muy santos muy santos pero eran orgullosos otra vez y los estivas que eran muy sabios muy sabios pero se tenían por muy sabios y Herodes que era el rey de todos estaba instalado era poderoso y resulta que la madre de este niño que nace antes un día que visitó a Isabel dice depuso a los poderosos del trono y Lucas que los avisa ningún poderoso no puso ninguno a ver si son listos estos claro y a los humildes los encumbró y puso a los magos que eran paganos no eran judíos los magos venían de Persia y encima eran gente maldita porque los magos son astrólogos echadores de cartas gente proscrita entonces estos magos que eran sencillos y los pastores que eran humildes estos si que los colocan en torno a ellos porque la virgen había dicho a los humildes los encumbró lo mismo pasa con los orgullosos o con los aitos con los que han comido bien los hinchados de comer y los hambrientos a los hinchados de comer los dejó vacíos y a los hambrientos los colmó de bienes bueno por tanto los evangelistas que son consecuentes con estas verdades colocan alrededor del pesebre alrededor del nacimiento a todos aquellos que han de estar a todos aquellos según el evangelio han de estar y descolocan quitan del paisaje de Belén a todos aquellos que no han de estar es decir que hay toda una intención repito es todo un sermón que va para nosotros nosotros montamos el nacimiento de acuerdo y decimos hay que poner los personajes que ponen los evangelistas San José María el niño los pastores y los magos y no más porque todos los demás no es un descuido es que no los quieren allí porque son orgullosos e instalados y los orgullosos y los instalados dice la mamá del niño que no va María antes de tiempo ya lo dijo pero hay más una vez que hemos montado el pesebre ahora va para nosotros que es lo que quiere San Mateo y San Lucas una vez que ha montado el pesebre tú vas al nacimiento tú sabrás si eres muy estirada y muy orgullosa no vas no tienes la vida si eres muy santa pero insoportable verdad que en las comunidades hay gente muy santa pero insoportable pero insoportable de puro santa pues no estás en la nadie y si tú te sientes rica y dices yo como ya estoy muy llena de bienes y de santidad no estás fíjate que exactamente consciencia no hemos de mirar solo los que están pintados sino pasarlo a nosotros la gente sencilla está la gente orgullosa sabida y gorda gorda de tanto comer los ricos del mundo esto no está bueno y yo que pienso de mi si soy orgulloso no estoy igual que los fariseos si soy una persona instalada como Herodes no estoy pero supongamos que yo soy uno de los pastorcillos muy humildes muy sencillos con ninguna pretensión y que al final según San Lucas llego al peseo y que encuentro insisto supongamos que estamos invitados que los gordos no están invitados supongamos que estamos invitados al estar invitados vamos a ver como los pastores os anuncio una gran alegría os ha nacido el Mesías en Belén de Cura y van los pastores y yo con ellos porque quiero ser pastor cuando estás te encuentras al niño con su madre San José hace un papel secundario naturalmente hoy hablaremos de San José porque es un gran santo primero porque supo oír los pasos de Dios en su mujer cosa que es difícil pero hoy no es el tema San José en este momento de Navidad los hombres hacen un papel bastante triste todos hay dos mujeres cuando tú vas a Navidad al nacimiento si has de poner un portal antes del nacimiento ahí está el nacimiento con su paisaje se pone un portal de entrada las dos columnas del portal son Santa Isabel y María Santísima la última del Antiguo Testamento y la primera del Nuevo Testamento dos mujeres al lado de Santa Isabel está Zacarías que hace un triste papel porque le apreció un ángel y Zacarías no le creyó y el ángel dice ¿te quedarán mudo? por no creerme lo dejó mudo mal papel y en la otra parte con María está José el cual no tiene que ver en el misterio más que la santidad evidentemente pero no tiene que ver en el misterio así que los hombres poco papel también es intencionado otro día lo explicaremos hoy empiezo a explicarlo por la otra figura una vez dentro que has pasado por dos mujeres y no por dos hombres llegas y encuentras al niño con su madre primero el Mesías que esperaban los israelitas era el hijo de Dios que lo era y además venía como libertador de Israel es decir como un gran general van los pastores y encuentran un cagoncito es una sorpresa oye esperaban un hombre grande esperaban un hombre grande claro el libertador de Israel todavía lo decimos hoy y el libertador de Israel era lo esperaba un hombre de dos metros veinte con jugador de baloncesto muy formido bien armado los pastores decían el Mesías vamos a verlo y adorarle rápidamente llegaron y encontraron un nene recién nacido lo bueno es que dice Lucas y cayendo de rodillas lo adoraron no eran tontos los pastores les llegó el Mesías pero que ellos esperaban de otra manera les llegó como un niño inválido y lo conocieron tenían los ojos limpios si Herodes hubiese ido no la había conocido por eso no está si hubiesen ido a los curas no la habían conocido porque lo esperaban guerrero por eso no están si hubiesen ido a los fariseos tampoco los han conocido porque lo esperaban muy santo y muy fuerte y cuando viene niño y tonto pues no lo esperaban no la habían conocido encontrar una albina que eso no es y esto que quiere decir bueno pues ya tenemos una habitación para el Señor y decirnos quien es el Dios se hizo hombre pero como acabo de decir Dios al hacerse hombre se puede haber hecho un hombre de 20 años o de 30 o de 40 o de 50 un hombre terminado Dios se hizo hombre pero en la edad del hombre primera que es el niño Dios se hizo hombre niño y eso que significa el niño es ante todo desvalimiento el niño no se vale si su madre lo deja en cuestión de horas se muere de frío este niño es un desvalido bueno pues cuando Dios se hace hombre se hace niño para decirle al hombre que el hombre es un desvalido no nos podemos valer la humildad no nos podemos valer la mejor edad del hombre es el niño y por esto cuando Dios se hace hombre se hace niño porque es la edad mejor del hombre este niño que es Jesús se lo había creído tanto lo del niño que cuando crecerá un día nos soltará una andanada gorda y dirá yo os digo que si no os hacéis como niños no entraréis y no lo pensamos bien Jesús podía Jesús no era muy prudente hoy le castigarían pero pero esta vez se pasó podía haber dicho si no os hacéis como niños os voy a soltar dos bocetadas pues aguantaríamos pero no fue prudente y dijo si no os hacéis como niños es que no entraréis no son dos bocetadas no entramos si no os hacéis como niños no entraréis por eso dijimos un día entonces cuando nos muramos que alegría de verdad entraremos en el cielo donde no hay ni un viejo ni un viejo no no ha dicho no es el amo él ya dice si no os hacéis como niños no entraréis él vigila no entra más que los niños no hay viejos y eso y eso que quiere decir que quiere decir que es verdad que si tú vas por la vida y cada día que pasa envejeces y envejecer significa que matas al niño de la ilusión que llevas dentro aquí en la vida religiosa a veces ha llevado más ilusión en el noviciado que 40 años después pues esto está muy mal dice el señor si tú creces de forma que vas matando la ilusión que llevas dentro tú envejeces y no eres niño matas al niño no entra dentro ahora si tú envejeces y cuando tienes 90 años sigues siendo un niño lleno de ilusión tú entras el señor no habla de viejos de cuerpo no habla de viejos de niño de niño todos llevamos un niño dentro el niño que hemos sido y el niño que hemos de ser así que mira que lección nos colocan encontraron al niño Dios se hace niño para decirle al hombre que lo mejor que el hombre puede hacer es hacerse niño y por esto dice Jesús si no os hacéis como niños no entradéis la manera de entrar es hacerse como niños porque el niño es un desvalido lo necesita todo digámoslo de otra manera el niño es un mendigo el niño mendiga necesita no solo el alimento de su madre la sonrisa la mano de su madre la presencia de su madre el hombre es un mendigo mientras si envejecemos llega un día en que sabemos tanto y somos tanto que no necesitamos de nadie hemos matado al niño ahora si crecemos como toca nos damos cuenta y pensamos es que yo necesito de todo y le pides a una persona tú me harás una oración tú te acordarás de mí en la misa tú me quieres dedicar cinco minutos de tu tiempo y tú no podrías hacer el recreo conmigo y te voy a contar una tristeza que tengo ¿verdad? estamos mendigando continuamente esta es la infancia el día que no necesites de nadie has matado al niño y no entras pero si creces y mientras creces vas viendo que cada vez necesitas más más grande eres y más digno eres esto parece al revés ¿verdad? cuando uno dice pues yo es que necesito todo una oración una sonrisa una mano un tiempo y uno dice ay que pobre y que pequeño eres si necesitas tanto tenga cuidado que es al revés el evangelio mira para adentro es al revés y yo les digo pues yo para ser santo no necesito a nadie esto es orgullo sí pero es que es otra cosa más fea ¿saben lo que significa esto? yo quiero ser santo pero para ser santo para ser yo el que debo ser no necesito a nadie ¿eso qué significa? hombre que para ser yo el que debo ser es tan pequeño lo que hay que hacer que yo solo basto ahora si yo digo yo soy tan grande tan grande que para ser lo que debo ser os necesito a todos os necesito a todos estoy diciendo que soy muy grande porque para ser lo que debo ser os necesito a todos no lo pensamos ¿no? los que van por la vida y dicen no si yo ya lo sabía yo ya lo había predicho yo ya había esos que se bastan pues son muy pequeños ellos solo se bastan uno para ser santo necesita todos todos cinco mil millones que estamos en la tierra pues todos nos necesitamos para ser santos tan grandes somos que si no somos cinco mil millones que me ayuden yo solo no me puedo construir los ser niños ¿ves que niño encontraron? pero el niño que has de ser tú claro no dice San Pablo que es el primero de los hermanos pues si el hermano primero nació niño hay que nacer niño nacer cada día nacer niño el niño además es ilusión ustedes se han fijado con los niños todos se lo creen son tan tontos que se lo creen tú les cuentas y dicen había una vez una gallinita con siete polluelos y les decía a la gallinita a la polluela el niño pone pone tonto y le está contando una mentira pero se lo cree todo es ingenuo es ingenuo ustedes se han imaginado hay que ser así esto es infancia otra vez la infancia es un ritual el niño se lo cree todo es decir no cree que haya en el mundo nadie capaz de engañarme ustedes imagínense ya nos ponemos de acuerdo todos los que estamos en la tierra y nos ponemos de acuerdo para fiarnos totalmente cada uno de los otros imagínense lo que pasa eso es el cielo ya 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 ¿ahora? y si no engañan decimos que nadie engañará a nadie nadie porque somos niños tú me cuentas una cosa y digo que maravilla no lo creo no me vas a engañar ha nacido el paraíso ves como el niño es la edad del hombre esto quería decir Cristo nace niño porque niño es la edad del hombre no es la vejez nuestra edad ni los 40 años ni los 15 nuestra edad es recién nacidos dice San Pedro como recién nacidos a los recién bautizados la edad del hombre es la infancia todo lo demás es mentira del hombre el niño por tanto es pura ilusión se lo cree todo y en tercer punto el niño es todo futuro aquí las cualidades aquí las cualidades del niño y todo futuro ¿qué significa? que es todo futuro cuando el niño nace no tiene ningún pasado pero acaba de nacer el niño tiene por delante toda la vida todo es futuro y si tú llegas un día a tener 80 años y dices ay pues yo hermanas mías yo ya todo es pasado futuro ya me diré y me quedan 3 días han matado al niño eso no se puede decir cuando uno tiene 90 años y le falta un minuto para morirse tiene todo el futuro por delante o no como el niño mira lo que es ser niño ser niño es tener todo el futuro por delante cuando pensamos mal y muchos piensan mal hoy decimos pues cada día que pasa es menos futuro que tengo mira que tonto cuando es todo lo contrario en el momento en que te mueras se te abre todo el futuro que es la eternidad para siempre luego el niño es aquel que tiene todo el futuro por delante y el cristiano que ha de ser niño tiene siempre todo el futuro por delante y aquí el niño que encontraron los pastores o los que fueron al nacimiento del señor pero falta un último punto encontraron al niño con su madre con su madre este niño ya he dicho que es es la edad no pierdan de vista que no es una descripción no es que decimos que encontraron un niño y ahí está el niño encontraron el niño que es nuestro hermano es decir que es el modelo para mí yo he de ser niño de forma que en mi vida entera crecer por la vida es hacerme cada vez más niño que si no no entro y ser niño es creerlo todo fiarse del otro tener ilusión tener el futuro por delante y ser mendigo y necesitado esta es mi edad y mi dimensión para navidad si yo voy al pesebre a presentar mis dones al señor estos son mis dones convendría pensar en la idea hermosísima porque a veces cuando vamos a navidad como los pastores preparamos la cesta ¿verdad? y decimos ¿qué le llevaré? ¿qué le duran? a no un año panchos y pillos pues ¿qué le llevaremos? y normalmente nos equivocamos porque hacemos una cesta de viejo yo le digo pues yo le llevaré al señor pues mira este año yo creo que he adelantado en la virtud de la caridad pues le pondré en la cesta el logro de mi caridad yo creo que este año he renovado mi profesión con mucha alegría le pongo mi profesión en la cesta es decir que le llevamos al señor nuestras grandezas hay que llevar de las pequeñezas al señor ¿qué le puede llevar a un niño? no hemos dicho a un niño yo digo no lo puede llevar grandezas si no ha hecho nada todavía las pequeñezas y la humildad es muy buena acuérdense de San Jerónimo que lo cuenta San Jerónimo habitaba en Jerusalén y en la cueva ¿se acuerdan? se peleó con el Papa San Damaso y se fue a Jerusalén y se metió en la cueva y tradujo la Biblia nada menos pero un buen día pues tuvo una visión que el señor le daba las gracias por lo bien que había traducido la Biblia y después le dijo al señor bueno pues dame tú todo lo que tengas y San Jerónimo le dijo pues te doy mi vida te doy estos libros que acabo de traducir al latín te doy mitad y va dándole el señor le decía cada vez dame más cosas y el señor y Jerónimo decía pues te doy el experto de mis virtudes y el señor dame más cosas Jerónimo pues te doy también las ilusiones porque mañana a lo mejor podré escribir otro libro y al final el señor dame más cosas y Jerónimo no tengo más y Jesús dice Jerónimo dame tus pecados las pequeñeces también ese vicio que harás y dices yo llevo 40 años y quiero ser puntual y no me sale ponlo en la cesta y llévaselo llévaselo yo es que tengo un mal genio que cada día me digo que de ser un poco más amable con las hermanas pero cada día araño un poco el mal genio en la cestita de Navidad es que yo con la hermana tal es que no me entiendo ponlo en la cestita tus pequeñeces en la cesta y así eres mismo pues llevamos nuestra grandeza somos como los fariseos que no fueron llamados porque eran grandes los pequeños eso de los pequeños es muy importante pero digo la última parte es esta encontraron al niño con su madre y quien era su madre pues su madre era la señora del magnífico nada menos una chiquilla de 15 o 16 años no tenía más mayor pero sabía las cosas y esta señora había comenzado había comenzado su aventura en Nazaret o sea de Galilea con un ángel que le dijo Nazaret la misión misterio del nacimiento María dijo no puede ser que otra vez no estoy casada y el Espíritu Santo la enredó porque María seguro que no entendió nada no solía entender mucho pero es más santa porque si uno entiende ya entiende pero María es que no entendía y aceptaba que es como lo dijo y una vez lo dice San Lucas resulta que el niño hizo una traviesura y se perdió en Jerusalén el travieso y María al cabo de tres días le riñó ¿por qué has hecho esto con nosotros nene? y Jesús no sabe que donde están las cosas de mi padre y dice Lucas María no lo entendió pero metió estas palabras y le daba vueltas en su corazón eso es perfecto cuando tú la entiendes es muy fácil puedes decir esto no lo entiendo pero me parece que está Dios en ello pues mételo en tu corazón esa es grande esa es María María es grande no porque entendía sino porque era capaz de aceptar lo que no entendía nosotros somos enanos porque aceptamos solo lo que entendemos que es muy poco María aceptaba lo que no entendía el ángel la enredó con lo del Espíritu Santo María no la entendió muy bien pero se dijo este niño no me engaña este niño es el ángel este no me engaña estos son pasos de Dios abre la puerta de par en par y dice soy la sierva del Señor que se cumpla en mí tu palabra esta es la mujer que tiene al niño Jesús en brazos en Belén el día del nacimiento ¿cómo le nació este niño? por una disponibilidad de manera estar disponible engendra a niños encontrar a un niño y a su madre ¿quién es su madre? una mujer disponible ¿qué significa disponible? que es capaz de aceptar lo que entiende y lo que no entiende que acepta lo que le suena bien y oye los pasos de Dios en los misterios que no comprende y los mete dentro así que María es grande por su disponibilidad y por eso está aquí pero además ella misma había dicho que el Señor que se pone del trono a los soberbios enaltece a los humildes esta es una mujer humilde yo soy la esclava del Señor había dicho y esta humildad el estar disponible y el ser humilde la hizo madre del Señor así que para la meditación de la Navidad yo diría que cuando vayamos al pesebre encontraremos al niño con su madre al niño le llevamos nuestras pequeñeces las grandezas no hace falta ya las tiene son todas de él pero las pequeñeces sí y este niño está con su madre y su madre hace el gran papel allí San José ha dicho que no hace papel hace el gran papel por dos grandes virtudes por su disponibilidad capacidad de aceptar a Dios y su misterio cuando no lo entiende y por su humildad sabiendo que no es ella la que hace milagros sino que es el Todopoderoso que hace maravillas en ella este es el cogollo del nacimiento de Jesús encontraron al niño que es la edad del hombre y a su madre que es la humilde y la disponible así que ya tenemos meditación para la Navidad que es la humilde y la humilde porque sería una muy buena con los dalces Gracias por ver el video.